Un toque a la cabeza para olvidar la tristeza Cuando mi cor atraviesa se termina la belleza Que yo sentía cuando a mi lado te tenía Estoy hablando de la alegría que antes en mi vivía Y ahora se fue fingiendo la sonrisa al cien No he mirado a mis morritas pero espero que estén bien En donde estén yo siempre las voy a querer Encerrado en mi cuarto pronto voy a enloquecer Yo sé que hacer pero no tengo voluntad Perdí a mi madre y mi padre y también mi otra mitad Me siento solo pero hay familia que me ayuda Solo sepan que los amo de eso nunca tengan duda Todos tienen su dolor y aquí les comparto el mío Que mis versos te den lumbre cualquier día que tengas frío Yo aquí estaré solo ponte mi canción Pero antes asegúrate homie de darte un son A veces me levanto con ganas de volar Formo toquecito listo pa' fumar Agarro mi libreta y le puedo asegurar Todo lo que quiera mi mente va a levar Humo de ese leño que me va a impulsar Cumpliré mi sueño antes de pausar Claro por papá y también mamá Tengo muchas ganas pero de ganar Quiero que mi padre deje de chambear Eso es lo primero y también lo principal Gracias a mis padres es que estoy acá Mostrando mi estilo y claro original Es lo que me gusta y lo voy a lograr Humando y escribiendo relatos de mi vida Es lo que motiva Cannabis activa Pa' no quiero aterrizar Pa' no quiero aterrizar A veces que la prendo Y a veces que se apaga Solo aquí pensando Patrullando por la cuadra A veces que la pienso A veces no vale nada Solo aquí pensando Patrullando por la cuadra A veces que la prendo Y a veces que se apaga Solo aquí pensando Patrullando por la cuadra A veces que la pienso A veces no vale nada Solo aquí pensando Patrullando por la cuadra Y de repente, todo floye muy lentamente La vida pega muy fuerte Pero no, no tiro los guantes La mente viaja lentamente Un paisazo y ponte al corriente Salí de casa y sé que se siente Aprendí todo mi estilo cuando estaba chamaquito La vida ha dado golpes pero siempre me levanto Con la frente en alto Yo también vengo de barrio Donde si no le chicas no sale pa'l pande a diario Loco pandillero, un pinche fumadero Por el vecindario, eso es de a diario Eso ya me la sé, me acompaña hoy en día El smoking, el androbic y el doble C El smoking, el androbic y el doble C A veces que la prendo y a veces que se apaga Solo aquí pensando patrullando por la cuadra A veces que la pienso, a veces no vale nada Solo aquí pensando patrullando por la cuadra A veces que la prendo, a veces que se apaga Solo aquí pensando patrullando por la cuadra A veces que la pienso, a veces no vale nada Solo aquí pensando patrullando por la cuadra